Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando sobre la campaña de Navidad que se ha puesto en marcha desde Servicios Sociales de Arcos de la Frontera. En este caso quería comentaros la campaña de Navidad que vamos a desarrollar este año a través de los Servicios Sociales Comunitarios. Este año 2020, como todos sabemos, está marcado por una crisis sanitaria sin precedente. Esta crisis sanitaria sin precedente, como ya digo, ha derivado en una crisis social y económica también sin precedente, ya que hay familias que ya eran vulnerables de por sí o que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. En la que han visto ha agravado su situación, pero también nos encontramos con familias que, debido a estas circunstancias y a esta pandemia, a estas crisis generadas por la pandemia, pues han visto cómo ahora se encuentran en una situación bastante vulnerable, cosa que antes de la pandemia pues no tenían. En este caso, pues este año, desde los Servicios Sociales de Arcos, hemos hecho durante toda la pandemia un esfuerzo para intentar paliar la difícil situación, redoblando esfuerzos, redoblando recursos humanos, económicos, etcétera, para poder atender aquellas necesidades que se nos iban surgiendo durante esta pandemia, como ya digo. Pero llega la Navidad y el esfuerzo ahora queríamos que fuera aún mayor. Somos conscientes, como ya digo, de la situación difícil que están atravesando muchísimas familias en nuestra localidad, pero también somos conscientes de la difícil situación también de nuestros autónomos, de nuestros comerciantes y nuestros establecimientos. Por eso, desde los servicios sociales comunitarios vamos a llevar una campaña de Navidad sin precedentes. Jamás se ha destinado desde los servicios sociales tal cantidad de presupuesto para una campaña de Navidad. En esta campaña queremos ayudar a las familias que peor lo están pasando, a aquellas familias que más necesidades están teniendo, pero también con un objetivo que es la reactivación económica de nuestra economía o de nuestro comercio local. intentar también ayudar de esta forma a nuestro autónomo. Esos son los dos objetivos que nos hemos marcado desde el ayuntamiento y a través de los servicios sociales, pues también queríamos aportar nuestro grano de arena para ayudar a los dos sectores. Voy a desgranar un poco la campaña. Como es tradicional, siempre se ha atendido a los menores, menores de 16, 17, 18 años, se ha atendido desde los servicios sociales, en el que había dos franjas, a los más pequeñitos, le ayudábamos a los reyes magos a buscarles un regalo, pero también a los más mayorcitos, pues a lo mejor con algo de ropa, calzado, etcétera. Este año, pues seguimos igual, pero hemos aumentado el presupuesto por niños y con la característica de que todos los regalos que van a recibir a través de los reyes magos, los servicios sociales, le están ayudando con la adquisición en todo el comercio local. Todos los regalos, todo, todo lo que se va a gastar en la campaña infantil está comprado en los comercios de nuestra localidad. En total, se van a atender a un total de 324 niños y niñas, de cero a 18 años. Pero por primera vez he echado, como ya digo, lo de la campaña de los juguetes, de las ropas, de los adolescentes, siempre se venía haciendo. Pero este año hemos añadido un bono o, por así decirlo, un regalo para los papás también. Entonces, los adultos de las familias también recibirán un bono para que gasten ellos en algo, en algún regalo, algo que no es de primera necesidad, que es lo que se les suele atender desde los servicios sociales, con el requisito de que sea comprado solo y exclusivamente en el comercio local. Un regalo para ellos, para los papás. También recibirán un vale de 20 euros por persona, solo para que sea canjeable en el comercio local. En total, serían aproximadamente unos 600 adultos también a los que vamos a atender. Y esto, como digo, es la primera vez que lo realizamos. Pero después también las familias más vulnerables también recibirán un bono en la campaña de alimentación especial en Navidad. Nosotros estamos en coordinación tanto con Cruz Roja como con Cáritas y dentro de todas las familias que nos lo necesitan, cada uno va a atender a una parte. Nosotros en cuestión atenderemos a 367 familias, las cuales recibirán un vale también para que sea canjeable en cualquier establecimiento de alimentación, ya puede ser la plaza, puede ser la frutería, puede ser la pescadería de su barrio, cuyo requisito sea ese, que compren en su barrio, que compren en su zona y que gasten en el comercio local. En total, creo que es un esfuerzo sin precedentes dentro de los servicios sociales que, como ya digo, queríamos dos objetivos. Teníamos dos objetivos, ayudar a las familias que más lo necesitan, pero reactivar también la economía local. Que todo lo invertido en esas familias repercuta en nuestros comercios y en nuestros autónomos locales. En total, el presupuesto va a ser de 80.000 euros. 30.000 euros entre la campaña infantil y la campaña de adultos y 50.000 euros en bonos de alimentos. Creo que hasta ahora nunca se había tomado este tipo de medidas desde los servicios sociales, desde el Ayuntamiento de Arcos. Y como también te quiero destacar que no solo desde el Ayuntamiento estamos organizando esta campaña, sino que junto con el Instituto Alminare, en concreto con el Departamento de Hostelería, de Restauración y Hostelería, cuya iniciativa nos trajeron a principios del mes pasado, nos encantó y quiero compartirla con todos vosotros. Las familias queremos que sean atendidas en su totalidad. He hablado de los niños, he hablado de los padres, de las familias en general, pero nos quedaban nuestros mayores. Por eso, desde el Instituto Alminare, desde el Departamento de Hostelería, van a realizar 300 menús especiales de Navidad, una comida de Navidad especial, en la que los servicios sociales repartiremos a todos los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Por lo tanto, nuestros mayores también tendrán un regalo especial, una comida especial que van a realizar los alumnos y alumnas del Departamento de Hostelería del Instituto Alminare. Creo que es una iniciativa súper bonita, que tampoco se había realizado nunca y que con la colaboración del Ayuntamiento, pero que también quiero agradecer la colaboración de muchísimas empresas locales, que son las que están aportando la materia prima, de aquí también aprovecho, le agradezco y también pues animo a aquellos que todavía tenían dudas a que aporten también su granito de arena para que lleguemos a esos 300 menús que vamos a repartir, a esos 300 menús que van a ir a personas mayores de nuestra localidad. Creo que con todo lo que…, esta campaña…, bueno, perdón, también quiero destacar que esta iniciativa no solamente es del Instituto Alminare, que todo…, o sea, del Departamento de Hostelería, sino que toda la comunidad educativa del Instituto Alminare, pero también del Instituto Guadalpeña, en la creación de crismas que van a recibir los mayores que lo están haciendo los alumnos. En los coros que están haciendo también de Villancico, para hacer vídeos, para difusión, etcétera. Creo que están haciendo todo…, está en torno a esta iniciativa y quiero agradecerle tanto al Instituto Alminare como al Instituto Guadalpeña pues esta iniciativa que tan bonita que están haciendo, que esta Navidad, pues como es diferente, pero que sea especial, ¿no? por la singularidad que tiene, ¿no? Por lo tanto, yo no me queda más que agradecer en este caso pues al director del Instituto Alminare, a Miguel, a Antonio Orozco, el director o el jefe del Departamento de Hostelería por la iniciativa, a los empresarios que están colaborando, animar a aquellos que todavía están ahí por aportar, que aporten un poquito y el resto pues aportaremos desde el ayuntamiento para que esta iniciativa salga adelante. Creo que van a ser las Navidades más solidarias que podemos recordar en mucho tiempo, pero es que la situación así lo requiere, requiere de unas Navidades especiales ya que estas van a ser unas Navidades totalmente distintas a las que venimos recordando y por lo tanto desde el ayuntamiento somos conscientes, desde la Delegación de Servicios Sociales somos conscientes de esta enorme dificultad y de esta Navidad tan difícil o tan distinta que entraña y que tenemos que aportar todo nuestro granito de arena para hacerla del todo más especial y más solidaria. Y el Palacio del Mayorazgo de Arcos de la Frontera acoge su tradicional zambombá. Me gustaría decir que este espectáculo estaba previsto que fuese de manera presencial con el mismo formato que tuviera la noche de Palacio y va a haber distintos espectáculos, distintas actividades en el Palacio pero bueno, debido a que la tasa de contagio en Arcos sigue siendo alta y hay que seguir teniendo mucha responsabilidad y mucho cuidado pues hemos decidido hacerlo en formato digital para que todos y todas los vecinos de Arcos podamos disfrutarlo desde casa y hacernos llegar un trocito de esta Navidad tan nuestra representada por este grupo de la María Morena a cargo de Ana Gómez. Sin más, bueno, agradecerle a este grupo que haya querido participar en esta actividad de la Delegación de Cultura y desearle Feliz Navidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos y esperar que desde su casa disfruten y que por lo menos de esta manera le hayamos hecho llegar un trocito de nuestra cultura y un trocito de nuestra Navidad. Bueno, pues yo en primer lugar quería agradecer a la Delegación de Cultura por haber confiado en nosotros y cuando me lo propusieron pues no dudé y me venían miles de cosas a la cabeza pero con este dichoso virus pues no nos hemos podido juntar tantas personas hay gente que tiene miedo, gente que me decían sí y luego no al igual que traíamos a alguien que tocaba la zambomba y a última hora nos dijo que, nos ha dicho que no y bueno, pues hay que conformarse con la opinión de cada uno pero bueno, en este espectáculo hemos querido hacer nuestro pequeño homenaje a la Navidad tradicional de nuestro pueblo que son los romances y también hemos querido hacer nuestro homenaje a los pandeletos quien no se acuerda de los pandeletos en Navidad y desde aquí agradecer, como antes he dicho agradecer a estas mujeres que han venido a hacer el romance conmigo y sobre todo a Manolo Cantarrana que él está ya muy mayor y sé además que ha hecho un gran esfuerzo por venir y estar aquí con todos nosotros y bueno, nada más que yo espero que, como bien ha dicho María que disfrutéis y que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y que por lo menos que hemos intentado que os alegréis un poco en estos días, ¿no? en estos días tristes, alegres que no se sabe cómo lo vamos a pasar pero bueno, ahí está y espero que disfrutéis Bueno, pues nada aquí hemos dejado un detallito para todos vosotros que estáis en casa se ha hecho con la mejor intención hay que tener en cuenta todas las medidas de seguridad y demás el poco tiempo que hemos tenido para prepararlo pero bueno, lo hemos hecho de corazón creo que hemos intentado involucrar a todos lo que es la tradición de arco de la frontera y bueno, yo espero que en casa aunque sea una Navidad diferente no dejemos de disfrutar de lo que nos ofrece estar con la familia y estos días tan entrañables así que nada, deseo deseamos todos una feliz Navidad y una feliz fiesta ¡Gracias! 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 Echecante por Bambera, entre Guajira y Cantiña, Echecante por Bambera, me lo enseñaron las niñas de Arco de la Frontera, me lo enseñaron las niñas de Arco de la Frontera. Que niños tuvieran cerro, que bien que los pasaría, con los chiquillos del pueblo, como se columpia aquí, con los chiquillos del pueblo, como se columpia aquí. En el cerro de la reina, te querrán columpiar, mañana en el de la horca, te querrán crucificar, mañana en el de la horca, Te querrán crucificar, Echecante por Bambera, entre Guajira y Cantiña, Echecante por Bambera, me lo enseñaron las niñas de Arco de la Frontera. Ole, 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 Y la campaña Buzones Conectados es una nueva iniciativa del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Una iniciativa que vamos a llevar a cabo desde la Delegación Municipal de Cultura. La hemos denominado Buzones Conectados y se refiere a que instalaremos un buzón en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Mancheño y otro en la Biblioteca Pública Municipal María Auxiliadora en el Barrio Bajo, en los que tanto niños y niñas como adultos podrán meter un mensaje, una poesía, un dibujo, una felicitación que irá destinada a las personas mayores que pasarán estas Navidades en su residencia. Irán destinadas tanto a los ancianos y ancianas de la Ciro de la Caridad como del residencial Lago de Arcos. Con esta iniciativa intentamos acercarles la Navidad, una Navidad típica, una Navidad distinta y que a pesar de la distancia social obligatoria que tenemos que mantener, que sientan un poco el calorcito. Estos buzones estarán instalados hasta el día 22 de diciembre, después pasarán 14 días de cuarentena estos papeles y ya serán trasladados el día antes de Reyes como regalito, como detalle para estas personas mayores que se encuentran en sus residencias esta Navidad. Desde aquí, bueno, pues animo a toda la ciudadanía de Arcos a que participe, ya digo, tanto niños y niñas como mayores, porque es un pequeño gesto con el que podemos seguramente alegrarles el día a estas personas. Por otra parte, quería también aprovechar para decir que a partir del martes 15 empieza el horario de Navidad del Palacio del Mayor Anjo. Este año no tendremos exposición de dioramas en el Salón San Miguel, no tendremos tampoco la de aquí de los antiguos juzgados, de la calle de Ana Espinosa, pero bueno, hemos querido hacer como un pequeño tributo a la Navidad también aquí en el Palacio y contando con todas las medidas de seguridad, con un recorrido unidireccional para que no haya ningún tipo de cruce de personas ni de aglomeración, con control de aforos, mascarillas, el hidroalcohólico, desinfección de pies, todas las medidas, toma de temperatura también. Y este horario será desde el martes 15 hasta que finalice la Navidad, de martes a domingo, de diez y media de la mañana a una y media y de cuatro a seis por la tarde. Podrán verse una pequeña exposición de dioramas, carteles de Navidad de todos los años, también en la Pinacoteca Municipal, que tenemos los cuadros recientes del concurso Ciudad de Arco. En la sala Víctor Marín se podrá ver esta exposición del premio Víctor Marín, la decimonovena, y bueno, también tenemos nuestra sala de poetas y escritores. La sala de la monedera y el corregidor y la de Manolo Bailarín quedan anuladas porque para el recorrido unidireccional no lo hacían posible. Entonces, bueno, aparte tenemos el Jardín Andalucí. Desde aquí, pues bueno, invitar a los vecinos y vecinas de Arco a que se acerquen al palacio y a que disfruten dentro de las limitaciones que tenemos de estos dioramas y de estas exposiciones. También me gustaría recordar que mañana, bueno, a lo largo de este fin de semana, en el Palacio del Mayorazgo, actuará un grupo de zambomba, de gente de Arco, y también actuará una pequeña representación de la banda municipal de música, Vicente Gómez Arzuela, que este año, debido a la imposibilidad de hacer los ensayos multitudinarios que tienen, pues no van a poder hacer su ya tradicional concierto de Navidad, pero bueno, van a hacer un pequeño recopilatorio de villancicos con un pequeño grupo que sí ha podido ensayar. Estas actividades serán sin público presencial y serán emitidas a través de las páginas oficiales del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Y la lluvia no ha dejado de cesar estos días en nuestra sierra, llenando los ríos y caudales, y dejando, por ejemplo, a Grazalema con 210 litros de agua registrados. La sierra se llena de ríos caudalosos en estos días, y especialmente Grazalema, donde las lluvias caídas desde el pasado día 7 de diciembre superan ya los 210 litros recogidos. Espectaculares son las imágenes tanto del río Guadalete a su paso por Grazalema, desde la cabecera de su nacimiento, como las imágenes del nacimiento de los cachones de Benamahoma, que reventaba el pasado viernes para dar caudal en abundancia al río Majaceite. Y nos trasladamos ahora hasta Villa Martín para hablar con el presidente de la Cooperativa del Campo sobre la PAC. Bueno, pues el tema de la PAC tenemos que decir que lo estamos viviendo ahora mismo con una gran preocupación, porque exactamente no sabemos lo que va a quedar, lo que se va conociendo. Ahora mismo vamos a tener dos años de transición, como es el año 2021 y 2022. Vamos a seguir con la misma normativa, pero si ya tendremos que adaptar las ayudas, serán reducidas, pues parece ser que en un 10%. Esto, lógicamente, hombre, ya llevamos varios años que no hacen nada más que reducir las ayudas de la PAC, y esto, lógicamente, se va a notar en el bolsillo de los agricultores. También la gran preocupación es para el año 2023. En el 2023 se espera que, según ahora mismo las conversaciones que se tienen con las distintas organizaciones, con el ministro de Agricultura, es que quiere que sea café para todo el mundo. Quieren quitarnos los derechos a los andaluces, que seríamos los más perjudicados, porque Andalucía tiene unos derechos históricos mucho más altos que el resto de las comunidades autónomas, como consecuencia de haber tenido aquí los cultivos industriales, como ha sido la remolaza, el algodón, y la remolaza y el algodón, fundamentalmente, y el oliva. Esto ha hecho que los andaluces tengamos unas ayudas muy superiores al resto de las comunidades autónomas. Y, claro, lógicamente, si para el 2023 quieren coger y hacer una tasa plana, en el sentido de que todos cobremos lo mismo, pues, lógicamente Andalucía se encontrará perjudicada. Ya, desde todo, vamos a estar haciendo una plataforma para reivindicar y para que esto no suceda, en donde, pues, contamos con las diputaciones, donde se cuenta con todas las organizaciones agrarias para defender los intereses andaluces, porque políticamente, ya digo, lo vamos a tener muy difícil, porque el resto de las comunidades autónomas van a ser beneficiadas con este reparto igualitario y Andalucía, perjudicada, porque, como he dicho antes, tiene más ayudas que el resto de las comunidades. Y, tras esto, pasamos a ver el tiempo. Hola, ¿qué tal? Este martes esperamos que la retirada de un frente por el este de la península deje lluvias matinales, sobre todo en zonas interiores del este peninsular, con la llegada ya por la tarde de un frente atlántico por el noroeste, que dejará en Galicia precipitaciones fuerte, rachas de viento y también mala mar, con un descenso de las temperaturas casi de forma generalizada este martes en la península. Vamos a ver las precipitaciones, precipitaciones que por la mañana no se descartan en Galicia, sobre todo en zonas occidentales, en los Pirineos, en el entorno de los Pirineos, con la cota de nieve que bajará sobre unos 1.400, 1.800 metros. No se descartan tampoco en otras zonas interiores del nordeste de la península, en sierras del nordeste de Andalucía, en el área del Estrecho, unas precipitaciones que irán remitiendo, aunque crecerá la inestabilidad en Galicia. Y a últimas horas se podrían dar acumulaciones, sobre todo en el oeste de Galicia, en una hora que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado. En Canarias también este martes se esperan precipitaciones y como vemos de cara a la jornada del miércoles, las precipitaciones irán avanzando por el oeste de la península. Este martes también contaremos con fuertes rachas de viento de componente sur y suroeste, en Galicia, en el litoral, con fuerte oleaje durante la jornada, o las que podrían superar los 4 o 6 metros de altura. Y por la tarde irá más ese viento, irá reciando con rachas que podrían superar en Galicia los 70 o los 80 kilómetros por hora, y en el entorno de la Cantábrica podrían superar incluso los 90 kilómetros por hora. Situaciones de martes con cielos nubosos, intervalos nubosos predominando en la península, con lluvias que no se descartan en el oeste, sobre todo de Galicia, en el entorno de los Pirineos, con la cota de nieve que comenzará a los 2.100 metros en el Pirineo Catalán, 2.000 metros en el Pirineo Ostense, con nieblas matinales, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, en zonas occidentales del sistema central y también de la Cantábrica, y en zonas del nordeste de la península, con precipitaciones también en el archipiélago canario, cielos nubosos o intervalos nubosos, precipitaciones más probables en el norte de las islas, de mayor relieve con viento allí en régimen de alisios. Por la tarde irán remitiendo las precipitaciones y disminuirá también la nubosidad de la península, precipitaciones ocasionales aún en los Pirineos, con cota de nieve 1.800 metros en el Pirineo Catalán, 1.700 metros en el Pirineo Ostense, y irá en aumento la inestabilidad en Galicia, con precipitaciones a últimas horas que serán localmente más fuertes y persistentes en el oeste de Galicia. Acabamos con las temperaturas, unas temperaturas máximas que bajarán, como vemos, en gran parte de la península, menos en la vertiente mediterránea, sin grandes cambios en Baleares, y con algunos descensos ligeros en el archipiélago Canario, unas máximas para este martes de 15 grados en Bilbao, 9 en Soria o en Palencia, 12 en Teruel, 11 en Madrid, 21 en Murcia, 19 en Palma o 22 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca. Muchas gracias por habernos acompañado una noche más. ¡Gracias! ¡Gracias!